Se mostraron indignados. Se trata de los conductores de vehículos que llegaban al Mercado 2 de Tarapoto. Según los transportistas, no se les permite el estacionamiento al lado izquierdo de la quinta cuadra del Girón Alonso de Alvarado, aparentemente obligándolos a mal estacionar sus unidades al lado derecho. Este transportista señaló que los conductores hacen doble fila para estacionar sus vehículos, dificultando que puedan sacar sus unidades. Lamentó que la Policía Nacional no haga respetar el Reglamento Nacional de Tránsito. Es una irregularidad, ¿no? Que la Policía debería controlar. Claro, tiene que ordenar más todas las motos para que puedan estacionarse. ¿Qué le pediría entonces a la Policía Nacional? Que ponga un poco más de orden en esta parte, ¿no? Porque hay bastante tráfico en esta parte. Y que se permita, ¿no? Que se haga lo que dice el Reglamento Nacional de Tránsito. Exacto. Permitir el estacionamiento al lado izquierdo, ¿no? Claro, porque... Corresponde. Por su parte, este otro conductor pidió a las autoridades que regulen esta situación, ya que el mercado es un lugar concurrido y necesitan un espacio donde dejar sus vehículos. De la vía, ¿qué es lo que te han dicho? No, que está prohibido, pues. Que no me permite estacionarme ahí. Y me mandaron acá, al lado derecho, a mi izquierdo. ¿Qué es lo que ordena en todo clase el Reglamento Nacional de Tránsito? Que sí... Como conductor. No, que está bien, pero tiene que hacer desde... Como las autoridades tienen que hacer este bien, pues es trabajo, ¿no? Supongo. Sí. Es lo que tú sabes como conductor y lo que sabes. Sí, ya sí sé, claro. Está prohibido al lado derecho, ¿no? Claro, pero, o sea, imagínate, pero... Sí, mayormente no se hagan allá y acá no tanto. Yo digo, yo pienso que está mal, ¿no? Que... Es una irregularidad, ¿no? Claro, es una irregularidad, ¿no? ¿Y ahora qué le pedirías a la Policía Nacional? Que... No sé, que... Que hagan bien su trabajo. Que hagan lo correcto, ¿no? Claro, que hagan bien, pero su... Que hagan lo correcto, ¿no? Que tienen el estacionamiento a la izquierda, como corresponde. Claro. Como manda el reglamento. Claro, como manda el reglamento. Cuestionó que se haya librado de unidades este sector para permitir el comercio ambulatorio. Los transportistas esperan que las autoridades realicen el ordenamiento correspondiente, sobre todo permitiendo el estacionamiento de vehículos, tal como lo ordena el Reglamento Nacional de Tránsito. ¡Gracias!